¿Saben qué? Fíjense que dentro del Festival de la Cultura de las Artes, del Festival de Cultura del Caribe, tuvimos aquí en Cancún, amiguitos, la presencia de la compañía teatral infantil La Colmenita de Cuba. Ellos representantes del UNICEF, pues cámaras y micrófonos estuvimos ahí en la sección Oriquiz en el Arte. ¿Quieren ver qué ocurrió? Chequen esto. ¡Corre video! Carolina. Carolina. Lilita. Lilita. María. María. Lili. Lili. Sebastián. Sebastián. Y Roberto. Oigan, platíquenme de qué trata El Meñique. ¿Qué? Bueno, es una obra que se encuentra en el libro La Edad de Oro, que se trata de un niño que es muy chiquitico, pero entonces se quiere casar con una princesa, pero la princesa no quiere. Y entonces la princesa... ...y le puso otra prueba. Ir al bosque en busca del gigante Sanquituerto para que lo trajera al palacio como criado. Vamos a ver ahora el momento en que Meñique se encuentra con el gigante. ¿Por qué te gusta el teatro? Bueno, porque en realidad nosotros no hacemos teatro. Nosotros jugamos al teatro. Jugamos a los payasos y a veces tocamos música, cantamos, jugamos, bailamos. ¡Uy, qué padre! Pues yo soy el juglar Sascandí, ese pícaro bufón que se escapa de todos los cuentos de magia. ¿Y qué has aprendido tú dentro del... al jugar teatro? Bueno, lo he aprendido todo. Cómo no estar de espaldad público, estar siempre en diagonal, en triángulo, nunca detrás de una persona. Son cosas que a lo mejor yo cuando sea grande no quiero ser artista, pero siempre seré una mejor apreciadora del arte y podré conocer más cuando vaya a ver una obra de teatro. ¿Qué les parece, amiguitos en casita, unos verdaderos artistas aquí en Cancún? Parece que la princesa tiene a vara con paz en las caderas. Bueno, lo que más me gusta es que aprendo cada día algo nuevo y nada, aprendo a cantar, a bailar. Un trato, tú hay un trato. Sancí, yo quiero que tú seas tu criado y tú quieras que sea tu... Cuando yo llegué a la conmenita era muy chiquitica y primero me relacionaba con los niños de mi edad y después me fui relacionando con todo el grupo y, o sea, en todo el grupo todos nos conocemos y todos nos llevamos muy bien y somos como una gran familia. Y ahora en Musadama te casarás conmigo un momento. Es una compañía de teatro infantil de Cuba que desde muy temprana edad invita a los niños como nosotros a divertirse en el escenario y compartir sobre todo la amistad y la vida en los propios compañeros. Bueno, les mando un beso muy grande, estoy muy orgulloso de estar en un país tan lindo como este. Que la pasen bien casita y vean todo lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Quintana Roo. Bueno, ellos, nuestros amiguitos del Teatro Infantil, La Colimita, hicieron una gira por todo Quintana Roo dentro de las actividades del Festival de Cultura del Caribe, La Mari y las Artes. Muy bonito evento, y bueno, pues tendremos más información, amiguitos, más cámaras y micrófonos de Oriquitos. Estuvimos en diferentes eventos. También, la presencia de unos pequeños de Panamá, que también estuvo muy bonito. Así que prepárense.